Hola mi gente, les saluda Joel López, acaba de empezar un programa nuevo que yo se los recomiendo para que lo vean con dos jóvenes talentos femeninos, miren que linda, Gente Ready, así que todo el mundo a sintonizar, se lo dice su amigo Joel López, check it out. El lema es Gente Ready, Tan Ready, como tú. Gente Ready, Tan Ready, como tú. Check it out.